¿Qué es la Carta Orgánica? Legisladores nacionales impulsan proyectos para habilitar el voto voluntario desde los 16 años. En Córdoba existe una experiencia similar desde el año 1995 a partir de la Carta Orgánica, aunque no ha obtenido participación masiva. De todas maneras, si avanza esta cuestión a nivel nacional, podría significar la ampliación de un derecho, el derecho a elegir. Si nosotros estamos permitiendo o incluyendo un universo mayor, más allá de que ese universo mayor resulte o no representativo de un gran número o de un número menor, es una ampliación de derechos. Se estima que hay unos 2 millones de ciudadanos de 16 a 18 años en el país. A ellos quieren incluir diversas iniciativas, como las que proponen los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido. Se modifica la ley 346 de naturalización para ser argentinos, donde se modifica el artículo 7, que dice que los argentinos que cumplan los 16 años de edad, pueden naturalizarse a los 16 años y gozar de todos los derechos políticos. Y después se modifica la ley electoral, donde se permite que los jóvenes entre los 16 y los 18 años puedan votar. Lo que hay es la previsión de una inscripción de oficio por parte del Estado, es decir, que el régimen de adquisición de la condición de elector sería para los menores de 16 a 18 años la misma que para cualquier ciudadano hoy teniendo 18 o más años, es decir, todos quedarían inscriptos de oficio en el registro electoral, y el ejercicio del derecho de sufragio sería asimilable al de los mayores de edad, es decir, que sería voluntario. Si pudieras votar, ¿irías a votar te gustaría? Sí, pero tendría que informarme más. No, porque como que no estoy muy definida en la ideología política. Sí, sería interesante. Y creo que sí, ya tendría la decisión tomada. ¿Vos sabías que en Córdoba Capital se puede votar desde los 16? No, no tenía ni idea. Países como Brasil lo tiene, y hay en constitución, es muy reciente como el Ecuador del año 2008. En Europa también se está discutiendo, también hay países europeos que así lo contemplan. En su momento, cuando fui convencional municipal constituyente de Córdoba, introdujimos, casualmente, un artículo que permitía que los jóvenes de 16 a 18 años podían inscribirse en un padrón especial para hacer conocer su opinión electoral. El caso de la Ciudad de Córdoba ha dictado su carta orgánica en el año 1995 y ha previsto la incorporación voluntaria de los menores de 16 a 18 años en el registro electoral municipal de la Ciudad de Córdoba para que, una vez inscriptos voluntariamente, quien quiere inscribirse, ejerce el derecho de sufragio que, a partir de la inscripción, es obligatorio. En la última elección para autoridades de la ciudad, se inscribieron 350 jóvenes de 16 y 17 años y un número menor terminó votando. Sin embargo, los especialistas entienden que el análisis es más profundo y el desafío es aún más complejo. No hay que caer en la falacia en que algunos sostienen, que si bueno, acá en Córdoba lo pusimos, pero pocos jóvenes se arrimaron a sumarse a esto. Esto está en poso primero porque, en el fondo, para eso no basta con desear una publicidad tres meses antes de la elección. Esto se quiere hacer todo un proyecto, especialmente la parte educativa, para hacer ensayos previos de todo lo que es la vivencia cívica, de manera tal de ir preparándolos a que estos jóvenes tengan esta vocación por emitir su opinión.